Vamos a asar, vamos a empezar. Esto está bueno que lo hagan y que lo sepan asar. Ya hicimos creo, pero está bueno que lo aprendan bien. Tenemos azúcar, hoy vamos a hacer esta pastelera solo, ¿está medida chicos la fécula? Bueno, vamos a hacerla con fécula de maíz. Ponemos una, dos, tres y cuatro. Que quede media livianonga, porque si no como que se la comete en el trifle muy dureli, ¿viste? No está bueno. Vamos a hacerla media cremosa. Yo le rompo los huevos. Dale, venía a romper. Ahí va. Huevo y clara y clara y yemas. Ajá, acá. Huevo, clara y dos yemas. Dos huevos, dos yemas. Dos huevos, dos yemas. Tenemos que aprender a hacer un montón de cosas acá. Tenemos que hacer merengue. Un buen merengue, sequito, rico, espectacular. Tenemos que aprender a hacer... Masa de hojaldre. Masa de hojaldre. Pan de España, el bizcochuelo. Pan de España, bizcochuelo. Biscocchuelo hicimos. Es lo mismo, ¿no? Sí, no, pero no hicimos el bizcochuelo original, hicimos el de fécula. Voy a poner unos huevos acá. Estás un poco lento. Me lo voy a abrir. Sí. Ahí está. Y ponemos las yemas por acá. Tenemos todos los ingredientes secos. Las yemas. Agarro el batidor sete y tengo la leche caliente, ¿sí? ¿Querés empezar a batir la crema? Que sé que te cuesta un poco. A ver, vamos con la crema, con la batida de crema, que es lo mío. Pero batila con ese que más grande. Es lo tuyo. ¿Viste? El mi abuelo, me diste. A ver. Acá, ¿qué hacemos? Voy a mezclar todo esto. Miren qué lindo que quedan los triples. Es un postre súper divertido para comer con amigos, en familia. Y aparte es divertido. ¿Viste que la parte del postre en mi casa es divertida? Porque cada uno empieza a agarrar un postre diferente. Uno me pide que le hagan un postre divertido. Abre las heladeras, abre los placares. Venga, se empiezan a sacar cosas que no sabía ni que las tenía. Me animo a armarlo en casa esto, ¿eh? Esto es buenísimo. Lo voy a prender y lo voy a armar en casa. Para que coman otros, no yo. Leche. Ay, no. Pero me gusta que coma. ¿Qué hacemos ahora? Y bueno, pero voy a... Déjenme por lo menos una semana. No, la semana que viene te voy a hacer cosas light. ¿Querés que te haga cosas light? ¿Quieren que les haga cosas light? ¿Qué pasa la semana que viene? Sí, vamos a hacer cosas ricas light. Para volver al pecho. Sí, un poquito más de ejercicio, turco, ¿no? Sí, chicos. ¿Exercicio? De serfis. ¿Exercicio? No, la semana que viene voy a traer todo. La encepla, soga, todo, chicos. Habría que hacer un circuito. Habría que hacer un circuito con estaciones y vamos pasando una estación a la otra. Me encanta la estación. Pero el calor ahí está plaquito porque hace unos días estabas medio culoncito. No, no, no. Está, está plaquito. Yo estoy en mi peso, ¿eh? Mirá qué flaco que está el calor ahí. Escúchame, ¿dormiste anoche? Yo, poquito. ¿Por qué? ¿A qué hora salí de tu casa? A las 5.30. 5.30. En la mañana. Claro. Me levanto a las 5. Casi salgo como puedo. ¿Estás cerquita de acá? Sí, por suerte sí. Sí, tengo un colectivo. ¿Sabés qué colectivo me tomo? ¿Sabés qué colectivo me tomo? El 108. Ah, mirá. Por eso, muchos choferes son amigos míos de los que subís. ¿Te dejan acá a la puerta? Acá a la puerta, en el recorrete, en la esquina. Justito, justito. ¿Ves qué lindo? Ayer dormí poco porque fui a un evento y terminé tarde. Otro que chupó. Otro chupó. No hay que salir de noche, hay que descansar, chicos. Yo estoy contenta porque dormí ayer. ¿Me dormí? ¿Hay un teléfono sonando? No. No, es la canción. Es la canción. Es la canción. Es la canción que viene con teléfono incluido. ¿Qué es? Parece que hay un teléfono dentro de una almohada. Está no está hinchando. ¿Qué te hiciste? No, no, ayer hizo uno, vino una amiga que se regresa a Italia. ¿Cocinaste o hiciste delivery? No, 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 hizo unos buenos spaghettis italianos con tomate al vasca, muy sencillo, muy básico, con al lado una botellita de vino y terminamos con un helado al chocolate picante. Muy bien. Fue lindo, se terminó un poco tarde, fuimos a dormir tarde, esta mañana como que levantamos. ¿Cómo viene, Maru? Contanos un poco qué estás haciendo. Estoy haciendo la pastelera, la crema patisserie, para armar el trifle. Lu, ¿querés venir a ayudarme? ¿Cómo lo armaste hasta ahora? Contá. Lo vamos a armar ahora, le voy a dejar a Lu con la pastelera, si no se quema, pues le tengo mucha confianza. Voy a dejar eso ahí y voy a empezar a armar. Como les decía, tenemos acá dulce de leche, tenemos merengues, tenemos galletas de vainilla. Le podés poner lo que quieras. También está bueno que cada uno de ustedes se arme uno, ¿eh? Sí, el truco está apretando los dientes, serio. No, sí, está revolviendo, batir. Ya te dije, batir, la cola dura. Es para adelgazarla. Y así es. Ah, yo lo estaba revolveando. ¿Le escuchaste? De hecho, tenés que tener el trapo, ¿no tengo el trapo? Claro, porque yo, el ocho, ya me quedé con el ocho. Es pegado ahí, si se cae el trapo. ¿Se cae el trapo? Ahora te quiero. Uy, está laburando el tríceps. De una manera. Ahora, ahora empezá. Ahora poné el acelere. Bueno, mire, voy a romper galletitas de chocolate. Este le podés poner también, queda riquísimo, con la típica mezcla de dulce de leche y queso crema. Esto, como le dije la otra vez, hay que estarlo sí o sí en la heladera. A otro le voy a poner brownie. Te digo, la verdad es re jodido hacer esto. ¿Viste? Esto es ejercicio. Con el cosito acabando el brazo. Yo los brazos los hago batiendo, chicos. Es la única forma. Este chocolate lo podemos derretir. Solo me derretíse el chocolate, porfa. Y vamos a poner acá en este merengue, mira. ¿Cómo están gordos los cocineros después de hacer esto? ¿Cómo? No, no hay todos cocineros. Yo mi novio no era gordo. Para nada. ¿Cuál? Ah, cierto. El padre. ¿Se mamaron un día? Ninguno de mis novios eran extremadamente flacos. ¿El chico Jaldre? El chico Jaldre, otro novio que tuvo después. Bueno, un día quiero saber una cosa. Desde que arrancó el programa, ¿volviste a hablar con él? ¿Con el chico Jaldre? Sí, en estos 21 días que se llevó el programa. No, 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 no. Hace un montón de tiempo. No le pienso decir cómo se llama. ¿Le puedo dar tu teléfono? No. ¿Hacen masajes? Más. No, vas a estar, Fred. Bueno, vamos a poner dulce de leche, un poco de pastelera. Tenemos de vainilla y de limón. ¿Qué soy? ¿Lasme a reír del grupo yo? Esta de naranja. Le voy a poner la normal. ¿Qué tipo de masaje hará el tortero, no? Ahí ponemos. No, vamos a terminar mal. ¿Me puede defender vos? ¿Qué hago? ¿Qué puedo decir? Algo. Yo también te curioso saber quién es. Como pastelera. Habla tanto de él, ¿quién es? ¿Quién es? ¿La franqueta con frambuesas? Cuenta cómo le fue con el teléfono. ¡Basta! Dios mío. Ah, tuve una cita ciega. No, no somos fatal. Maruña está la pastelera. Buenísimo, tenemos pastelera calentita, recién hecha. ¿Querés armar uno, Lu? Dale. Yo voy a poner acá un poquito de frambuesa. Seguí batiendo. Dale. Vos me volvías a batir. Turco, turco. ¿Qué me iba a hacer con tal lo que hablaste? Seguí batiendo. Vas a terminar mal, tío. Dale, turco. Voy a poner un poco de merengue y acá hice uno. Ahora voy a hacer... Miren la fruta maracuyá, la conocen en la maracuyá. La compran en el barrio chino, en las barbaderías. Hay muchas maracuyá. Basta de las risotadas. Mirá, no, está en crisis. El maracuyá. Está apretando los dientes. Todos los... Te digo, no, no, no. Es de un país del norte, ¿no? El mejor maracuyá es este, que está bien feo, ¿saben? Este es el mejor maracuyá. Entonces, lo voy a cortar y voy a hacer... Tenemos un bolón que acá me va a bajar. Le voy a llamar una mientras, Maru. ¿Te puedo contar alguna linda noticia, Maru? Contá, contá, caro. ¿Sabés quién va a ser papá? ¿Quién? Marley. Alejandro vive en Marley. Lo confirmó ayer en redes sociales nuestro colega y amigo Dani Ambrosino, contando la noticia vía Twitter. Marley había publicado un libro también de cuidados del bebé. Todo esto vía redes sociales. Bueno, pero llegó la confirmación hoy. ¿Por qué? Porque Marley dijo, sí, es cierto. Voy a ser papá. No puedo hablar mucho del tema por el momento, pero apenas pueda voy a contarles. Recordemos que hace... Ahí está el tweet, el mensaje de Marley. Primer regalo. Recordemos que está cumpliendo años Alejandro vive en Marley. Primer regalo de cumple. Un cumple muy especial y el librito de los cuidados del bebé. Gracias por todos los mensajes. Y acá está, Dani Ambrosino, nuestro colega. Bombazo. Felicitaciones, Marley. La mejor noticia para dar. Vas a ser un excelente padre. Felicitaciones, Marley. Felicitaciones, Marley. Recuerden que hace un par de años en una entrevista le había dicho, no estoy en pareja, pero estando en pareja, soltero o estando casado o teniendo un vínculo con una persona, voy a ser padre en algún momento. En algún momento voy a serlo. Será de modo natural, será por adopción, será también por alquiler de vientre. No dieron detalles todavía, por eso me parece que no es prudente hablar, chicos, ¿no? Esperemos a que Marley sea el que nos cuente de qué manera lo va a llegar a ser padre, ¿no? Pero linda noticia. Está bueno dar este tipo de noticias. Muy linda noticia, felicidades. Le mando un beso enorme a Marley. Marley va a ser padre a los 42. Yo le doy consejo después a Marley. Marley, llamame que te doy consejo con el tema andador estamos ahora nosotros. Bien, claro. Naim fue padre a los 49. Bien. A los 50. A los 50, a los 50. A los 50, a los 50. Otro, otro. Están cumpliendo la vida para tener un hijo, estoy feliz. Mire, mire lo que estoy haciendo. Agarro la pulpa de maracuyá y la estoy poniendo acá en la cacerolita, ¿sí? Para hacer una remeladita de maracuyá. ¿Tenés más ahí? Qué rico el maracuyá, sí, ¿no? Vamos a partir más. Hay un olorcito a maracuyá. Sí, Maru. Maru, Maru. ¿Vas a utilizar la crema hoy o no? Voy a usar todo, porque tenemos que salir a cocinar a la calle y tengo que hacer todo para la gente. Ahí está, va. Vamos a salir a la calle. Vamos la gente en la calle. Fitzroy entre Gorriti y Honduras. Vamos. Miren qué rico esto. Esto queda bárbaro para postre. Le podés sacar las semillas si no te gustan. Pero podemos hacer esta marmeladita que queda súper rica para el trifle. Queda bárbara la mezcla con mascarpones, con crema, con leche condensada. El maracuyá es especialmente sabroso, por su acidez. Es un poquito de azúcar. Le ponemos un poquito de azúcar. Y prendemos... ¿Con qué hay que prender? No, 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 no. Maru, esto es el mío que hice atrás. Muy bien, Lu. ¿Querés venir a hacer uno? Es una tortura. Dale, dale. Le pongo una chapata dentro. Me falta azúcar y prender el... No se va a cortar si la miro fijo, como si me abuela. No tiene fijo la crema. Maru, a discreción mía, puedo usar esto merengue. Sí. ¿Vas a hacer discreto? Un poquito de crema batida, quiero también. Y, pero, ¿cómo está? ¿Qué mal va a poner? 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 Sí, no, está lentísimo. Está lentísimo. ¿Pero cómo se hace? Yo le puse brownie, dulce de leche, mousse, frambuesas. Le voy a poner un poquito de... ¿El mascarpone se puede poner? Sí, obvio. Este es mascarpone, ¿no? Dame un machico, che, dame un machico. Es que grande no anda. Voy batiendo, ¿ya quiere que... Da, dale, dale. Sí, batile, porque no lo tope. No, vos haces esto. No, 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 no. Me quedó el brazo colgando. Sí, azúcar, cremita, ¿sabés qué me falta? Un trapito. Le falta un trapito. Miren, le pongo un copete de mascarpone y le pongo más frambuesita. Esto es para divertirse en casa. Agarramos lo que tenemos en la ladera y armamos un mascarpone. Miren lo que es, un mascarpone, un triple espectacular. Qué espectacular. Bueno, acá, ¿cómo hago la marmeladita? Le pongo azúcar. Me faltan unas cucharas. Ahí te llevo. Le pongo un poquito de azúcar y hago la marmeladita de maracuyá, que la voy a mezclar. ¿Sí? Bueno, está batiendo medio raro también vos, ¿eh? No quieres decir nada, pero... Hace como un ocho. Sí. La tentación que tengo de probar todo esto... No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ay, no, sí. Hay que hacer más ejercicio, menos fútbol, que no corres. ¿Cómo que no corro? Se te golpean, te caes. Se la pasa al piso. Se la pasa al piso. No, yo soy un corredor. No, es un nueve estático. Se queda en el área esperando que le llegue la pelota. Un pescador, un nueve pescador. No es como mi amigo Morishi, que corre toda la cancha, el pelado Morishi. Estos son para la cancha. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es? Un beso grande a Morishi. Chicos, tenemos que armar esto. Chicos, empiecen a trabajar para la calle. Dale, chicos, es un comedor esto. Bueno, ¿y qué hago? A ver, decime. Tenemos que llenar. Llenamos, llenamos, llenamos. Llenar. Hay que hacer, miren qué rico. Esto es como un restaurante. Sí, como un restaurante. Yo voy a hacer de maracuyá. Ayer a las once y media de la noche estaba durmiendo con la nena. ¿Me llaman? Inspección vino al restaurante. A la cervecería. No. A la once y media de la noche. Once y media de la noche. Cinco inspectores me cayeron del gobierno de la ciudad. Oh, Dios. Y para revisar Torres o la campana estaba todo en regla. Estuvieron muy amables. Señores, estaba todo en regla. Vamos. No pudieron cachar nada. Chicos, vuelvan cuando quieran, ¿no? Vuelvan cuando quieran, estuvieron muy amables. La verdad, no me hicieron una vuelta, nada. Igual, si te levantaste y fuiste, es porque te ibas a ocupar. Se la dejó todo. Es que cuando vienen los inspectores, funden el pánico. ¿Viste? Y me dicen, vení, por favor. Y digo, pero, y ahí tenés todos los papeles. Pero no entiendo nada de los papeles, los sabés vos, nada más. Tuve que llegar acá. Tuviste miedo, tuviste miedo. Tuviste miedo. Y bueno, no, no, yo no te digo, pero que tenés miedo, ¿eh? Muy simpáticos los inspectores. Sí. Un amor. ¿Le convidaste algo de tomarlo? Perfecto. No, no puede. No puede, no puede. Decirte, ¿tomas una gaseosa? No. No, no tienen sed, ¿eh? Miren, miren qué rico esto es lo que voy a hacer. Mirá vos. No estás haciendo nada. No. Tienes que trabajar. ¿Qué querés que haga tú? Yo le voy a poner más carpone a este. Trenque, más carpone. ¿Yo le pongo esto? Muele esto y frambuesas. Dalo. Acá tenemos pasteleras de diferentes gustos. Uy, qué rico. De limón, de naranja. Toc, paro. Cucharas. Esto es como frambuesa. Dale, Roro, ¿estás armando algo? Dale, vamos, vamos, vamos. Hay que trabajar, chicos. Como me guste. Todo menos dulce de leche, ¿no? Miren, acá de naranja. Crema acá. Merengue. Le pongo ahí esas. Ese es más carpone. La crema fue en el de que hiciste. ¿Esto qué? Cuerris de crema. Cuerris de crema. Chocolate. Miren, ahí va. ¿Qué se hace? Qué delicioso, Maru. No sé qué. Le ponemos un poco de bizcochuelo. Chocolate, de ringue. No, no, el bizcochuelo este que está espectacular. Hicimos bizcochuelo, ¿aprendieron a hacer bizcochuelo ya? ¿Cómo se hace? La gente quiere hacer mayonesa casera. Me ponen en las redes de todo, ¿eh? Hoy vamos a hacer algo parecido. La salsa brava es como una mayonesa, así que... La gente quiere, quiere eso. Ayer me pusieron. Mirá. Acá, porque te crema batida acá arriba, turco. ¿De dónde? ¿Acá arriba? Arriba, arriba. Arriba. Andere, andere, muchacho. Andere. Sí. Eso, acá. Le ponemos frambuesa. Le ponemos frambuesita arriba. Sí, qué divertido que es esto. ¿Sabes qué me encanta esto? Para un cumpleaños, les pones a los chicos todos los ingredientes y es re divertido para que hagan su cumpleaños. Estoy organizando el cumpleaños de Sofi. Voy a hacer otro boliche, chicos. Sí, comienza que el lunes es mi cumpleaños, ¿eh? Bien. Y no vamos a festejar todos juntos, no, de a uno. Vamos a festejar todos. Sí. Hacemos de a uno y después todos juntos. Y después todos juntos. A Sofi le voy a hacer una festichola. Sí, me enganché con las festicholas. Arrancó el mes de la fiesta, chicos, ¿eh? ¿Cuántos años cumple? Sofi cumple 12. Turco, vos eres 17, ¿no? 17 fiestos voy a hacer. ¿Vas a venir, Maru, a mi fiesta? Oh, Dios. Muy bien. Miren, miren qué lindo esto para que se coman acá en la calle. Es una delicia. Bueno, podemos estar horas y horas y horas haciendo esto porque realmente es espectacular. Estamos preparando hoy para ir a comer a la calle. Y fíjense, ¿con qué lo hago o con lo que tengo en casa? Está bien que tenemos unos brownies, pero bueno, siempre hay algo que tenemos o que podemos ir a comprar. Armas una noche divertida, los chicos se divierten. Todos cocinan algo y se arman su propio postre. Bueno, ¿qué ingredientes tenemos? Porque acá ve la gente un montón de cosas por ahí no entiende. Tenemos brownies de chocolate, tenemos bizcochuelos, pastelera de vainilla, pastelera de limón, pastelera naranja, mascarpone, que lo podés utilizar así solo. O vos le pones acá arriba, por ejemplo, y queda buenísimo porque tiene la mezcla de la frambuesa. ¿Viste qué rico es el helado de mascarpone y frambuesa? Este es un triple iceberg. ¿Cómo se llama? Iceberg. Iceberg. Sí, sonó medio raro. Sí, sonó medio raro, pero bueno, no importa. Sonó a la novia de Cioli. Le pongo el mascarpone y lo completo con frambuesa. Quedan bárbaras las clemas de pastelera combinadas con fruta y con cosas cíclicas. Iceberg. Aunque también con chocolate, ¿eh? Todos le pueden poner chocolate y también queda rico. Está muy bien esto, ¿eh? Sí. ¿Puedo decirle leche le mandamos a esto o no? Martín, mándale. No, para un par, un par. Este es chocolate, chocolate derretido. Este es chocolate derretido. Sí, o tú conozca el chocolate derretido. Chocolate derretido. Bueno, yo no pruebo nada. No, no, absolutamente. Mira, uy, qué rico la frambuesa. La crema con el chocolate derretido. Sí. ¿Vas a probar uno, chiquitito? No. Te puso en vereda a mí en la mano. Le puso en vereda. No me dejes entrar hoy. No, si no. No, viste que yo te digo... Vas a dormir en el balcón. ¿Eh? No, te digo la felicidad de tenernos lejos un rato. Me dijo... Me encantó como me hablaba con el Día de Locos Mímica. Me decía... ¿Qué pesas? ¿Qué pesas? ¿Qué pesas? Yo, ¿sabes que no me gusta la balanza, no? No me gusta la balanza. No le gusta a nadie, ¿eh? No, la balanza... ¿Quién le gusta? Bueno, miren qué lindo que está quedando esto. A lo flaco le gusta la balanza. Así que claro. Eso no tiene problema. Acá falta esta marmeladita, ¿eh? Vamos a poner un poquito más. Listo, está bien. Queda bárbaro. Vienen bien, vienen bien. Podemos hacer uno más, si quieren. Que es para un poquito de maracuyá ahí. ¿Va a poner maracuyá? Sí. Ahora le vamos a poner de... Pero va a pasar de más. Si, más vasitos hay acá. Millones. Sí. Mirá. Millones. Estos vasitos salen todos a la calle, señora. Miren lo que le estamos armando, señora, señor. Todos a la calle. Bueno, paramos. No paramos hoy. Fitzroy entre Honduras y Gorriti. Sí. Estamos ahí muy bien. Le tiraste más. Cocinando para vos. Esto hecho con amor, con la mentita. Mira, rompe una mentita atrás. Ay, qué lindo. Ponle esa toda la mentita, que me gustó. Para que no solo lo vea, sino que los pruebe. Es parte de lo que tienen que preparar. Tienen dulce de leche, crema, más carpone. La pastelera que le hicimos recién, que la podemos saborizar con naranja, con limón. Eh, qué más. Gacetitas, merengue seco. Es otra cosa que quiero aprender, que empiecen a hacer merengue seco. ¿No lo hiciste ninguno vos? Eh, no me dejaron colaborar, me encantaría. Ah, ¿te sacaron? No, disculpa. La próxima, la próxima me sumo. Sumate. Esto es un tutti frutti. Yo voy a hacer, pará, voy a hacer maracuyá. Miren que hago maracuyá. Quién se copa con la foto. Vamos, vamos, vamos. Que laburaron todos. Este, mirá, ya está. Acá le mandamos el dulce. Mirá, le ponemos maracuyá. A este, ya termino, chicos, que me embalé, esperen un minuto. Mirá lo que es esto. Mirá qué rico es esto. Para que prueben, y no solamente vean, para que prueben la mano de Maru. Miren lo rico que va a ser esto. Acá le ponemos la jaleita caliente. La moladita que hago. Está buenísimo esto, chico. Qué rico, qué rico es maracuyá. Queda espectacular. Qué rico. Esto, le damos el toque final, lo servimos, ¿no? Sí, da el toque final. Poné el toque final. Mirá qué rico. Guapale, guapale, guapale. Qué postre. Y esto es un bocadito, está bárbaro. ¿Qué hace agua la boca? En la fiesta, ¿viste cuando te hace una fiesta? Es fíjime. Y la podemos reventar una de estas lindas. Vamos, vamos. Seguimos. A ver si me posa el equipo para la foto. Sí, pará, que nos embalamos. Nos embalamos. Este lo hago live para el turco. Sí, live. Solo frambuesa, dale. Frambuesa. Es frambuesa, es frambuesa. Mirá qué lindo está este, chicos. Está hermoso. Qué maravilloso, eh. Qué divertido armar esto. ¿Saben cómo se puede armar también divertidísimo? En un copón enorme. Y entre todos, van comiendo de ahí. Qué asumbre. Qué ironía la vida, ¿no? Ahora que estoy graburando con Maru, engorda. Qué lindo, foto. Vamos. Todos ustedes ahí. Vamos, vení, vení. Vení, Lu. Lu, Lu, Lu. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ahí está. Eso. Ahí entraron. Ahí entró. Muy bueno. Y arrancamos con los postres en este show del trifle. Para el trifle de maracuyá, tres maracuyá, una lima, una cucharada de azúcar impalpable, 200 gramos de crema, 300 gramos de mascarpone, 100 gramos de azúcar, trozos de bizcochuelo a gusto y azúcar, 5 cucharadas para la jalea. Para el trifle de frambuesas, helado de vainilla, medio kilo, mermelada de frambuesas, un frasco, crema de leche, 250 centímetros cúbicos, frasco de frambuesa, medio frasco. Para el trifle de galletitas, galletitas de chocolate rellenas, tres paquetes, un paquete de habanitos de chocolate, merenguitos a gusto, dulce de leche, medio kilo, una tableta de chocolate, medio kilo de helado de crema y medio kilo de helado de chocolate. El show del trifle, riquísimo.